Ahora, además de fondos para el procesamiento y ayuda a los migrantes, hay otra petición a la administración de Joe Biden que busca ampliar los permisos de trabajo para los contribuyentes de larga duración. Y para conversar sobre esta campaña, estamos enlazados en vivo con Eréndira Rendón. Ella es vicepresidente de la organización pro-inmigrante The Resurrection Project. Buenas tardes, Eréndira. Bienvenida. Buenas tardes. Cuéntanos primero esta iniciativa. ¿A quiénes beneficiaría y de cuánta gente estamos hablando? Sí, pues de lo que se trata es que hemos visto que el presidente Biden ha otorgado lo que se llama parole y permisos de trabajo a más de 550 mil nuevos inmigrantes. Esta es una ley y sabemos que esta ley también la puede utilizar para ayudar a los 11 millones de indocumentados, simplemente dejándonos aplicar para el proceso de parole y el proceso de work permit, un permiso de trabajo a través de eso. Ahora, esta no es una iniciativa, es una iniciativa, no es una legislación. ¿Qué tiene que suceder para que se vuelva realidad? Sí, así como vimos que el presidente otorgó lo que es un memo a través del secretario Mayorkas, simplemente tiene que decir, ahora las personas van a poder aplicar para parole a través de una ley que existe, publicarlo en lo que se llama el registry y después de eso, pues ya pudiéramos empezar a aplicar para permisos de trabajo. No es cambio de ley, esta ley ya existe, simplemente estamos diciendo, lo estás utilizando para 550 mil nuevos inmigrantes y también lo tienes que utilizar para los inmigrantes indocumentados que tenemos décadas aquí. Pero si ya existe la ley, ¿por qué entonces no la aplican ya para toda esta gente? Pues esa es la campaña que estamos pidiendo que el presidente lo aplique para que podamos aplicar nosotros a personas indocumentadas. Pero ¿cuál es el argumento en contra? O sea, porque si ya existe esta ley, si no es novedad, ¿cuál es el argumento para decir no? No hay que aplicarla para ellos, para nosotros sí, pero para ellos no. Sí, lo que nos han dicho en el pasado, parole siempre ha existido y muchos de nosotros usamos parole individualmente, a lo mejor lo conocemos como parole in place, si es que estamos casados o nuestros hijos mayores de 21 son parte de las Fuerzas Armadas. Y siempre nos ha dicho la administración que parole es caso por caso, uno por uno, pero estamos viendo que no es cierto, porque dieron 100 mil, 100 mil de estos permisos en un solo mes a personas de Ucrania. Eso simplemente es querer, si el presidente lo quiere hacer, si nosotros exigimos que también nos incluya y lo hacemos con mucho valor y en estados, muy particularmente en estados donde importa mucho el voto latino, lo podemos lograr. Ahora, los críticos de este tipo de iniciativas dicen que incentivan a que más migrantes vengan sin documentos, que vengan aquí a trabajar. ¿Tú qué les dirías? Los inmigrantes. Los inmigrantes, como he comentado, tenemos décadas aquí. Yo llegué a los cuatro años de edad, nuestros familiares llegaron en los noventas, al principio de los dos miles. Y hemos llegado y hemos trabajado y no es un, simplemente estamos pidiendo el mismo derecho de poder trabajar con protección. Bueno, muchísimas gracias, Erendira, por haber estado aquí con nosotros en el 24-7. Muchas gracias.